Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en esto que es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que estoy aquí, como puedes ver, todos los días haciendo este reto de disciplina, todos los días compartiendo contigo conocimientos. ¿Para qué? Para inspirar al mundo, sencillamente. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, incluso no importa si me siento bien, si me siento mal, si estoy enfermo, si estoy cansado, si estoy enojado, voy a transmitir sin fallar un solo día el Club de la Mente durante mil días. De tal manera que veas que la disciplina te hace lograr resultados extraordinarios. Antes que nada, déjame aquí en los comentarios de dónde nos estás viendo. Nos estás viendo de México, de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, México, Colombia. ¿Desde dónde nos ves en esta noche? Segundo, dale a compartir para que lleguemos a más personas y podamos inspirar a más gente del mundo. Vamos a enviar un saludo rápido, Juan, Jonathan, Maciel, Felo, saludos a toda la gente que ya se está conectando. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar hoy de algo muy, muy importante y es dejar de criticar a los demás. Así como lo oyes, dejar de criticar a los demás. Este es un libro que se llama, se llama, se llama, se llama, ah perdón, 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 déjame ver exactamente el título del libro. Mientras vamos haciendo esto, porque no anoté exactamente el título, es de Howard Ross. El libro de hoy, listo, listo, el libro se llama, Everyday Bias, ¿cómo están? Saludos a toda la gente. El libro se llama, Everyday Bias y es de Howard Ross. La traducción que yo le di es, deja de criticar a los demás. Sin embargo, el título en español es el prejuicio, el prejuicio de día a día. Quiere decir que tachamos, criticamos, etiquetamos a los demás y eso nos trae problemas. ¿Por qué? Veamos. Saludos a toda la gente. Miguel, Inocencio, otro Miguel. Heidi, ¿cómo estás? De Perú. Cristina, Miguel, de Jesús, Joel. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Saludos, dice también Leonardo. Los prejuicios nos limitan. Por eso es que debemos tratar de dominar nuestros prejuicios. ¿Qué es prejuicios? Es etiquetar, es criticar, es tachar. No directamente criticar, sino que prejuicio es tachar a alguien. Es darle una etiqueta que quizás no le corresponde o si le corresponde nos limita. Nos limita a poder avanzar, nos limita a poder relacionarnos de manera adecuada con esta persona. El tema de hoy me encanta, dice Cerámica. David Vieira, ¿cómo estás? Entonces, esa es la primera razón por la cual debemos dejar de etiquetar y tachar a los demás. Porque los prejuicios nos limitan. Esto quiere decir sencillamente que te alejas de crecer, te alejas de avanzar, te alejas de ser una persona que puede llegar más allá. ¿Por qué? Porque estás criticando y tachando a todos. Ponemos algunos ejemplos. Con la gente en general, cuando la tachas, pierdes contacto con ellos. Digamos, con razas, si tienes prejuicios raciales, puede ser que no te estés relacionando con una raza por tu prejuicio y eso te impida avanzar, te impida hacer negocios, por ejemplo, con ellos. El género, si tienes prejuicios de género, quieres decir, los hombres son malos, las mujeres son malas. O sea, si tienes un prejuicio de este tipo, también te estás limitando. A los demás no los limitas, te limitas a ti mismo. Con clientes, si tienes prejuicios con clientes y dices, este es uno que no va a pagar y lo dejas de atender bien, puede ser que él te recomiende con otros. Puede ser que el hermano de él sea multimillonario y tú lo estás tachando de un cliente que no compra, de un cliente que no es bueno. O si prejuzgas que un cliente es muy bueno, quizás no lo sea. Siguiente, con amigos, con socios, con amigos y socios, también si prejuzgas, te puedes meter en problema hasta incluso con la pareja o con quien pretendes que sea tu pareja. Si tú prejuzgas, puedes meterte en un problema. Siguiente, el poder de los prejuicios. Mira, me llamó muchísimo la atención este ejemplo que da el autor Howard Ross al respecto del poder de los prejuicios. Te voy a decir por qué los prejuicios son tan poderosos. Y esto lo demuestra el autor con el experimento del gorila. Te voy a explicar cuál es el experimento del gorila. El experimento del gorila es una investigación que hicieron unos científicos en una ocasión muy interesante. En esta investigación, los científicos analizaron la atención selectiva de unos radiólogos, es decir, de unos médicos, de unos radiólogos. Presta mucha atención. Esta investigación, los científicos les entregaron una radiografía a un grupo de radiólogos y les dijeron que buscaran células de cáncer. Les dieron una pequeña radiografía y les dijeron que buscaran células con cáncer. Todos los radiólogos de inmediato comenzaron a observar con plena atención buscando células con cáncer. Ahora resulta que los científicos habían puesto sobre la radiografía, en plena radiografía, la imagen de un gorila. La imagen de un gorila, sí, la radiografía y sobre la radiografía habían puesto la imagen de un gorila. Después de unos minutos de entregarle esta radiografía a los radiólogos, ellos seguían observando y no encontraban células cancerígenas. Y tampoco se dieron cuenta de que había la fotografía de un gorila puesta en la radiografía. Imagínate. Literalmente había la foto de un gorila encima de la radiografía y no se dieron cuenta. Literalmente había la foto de un gorila... Impresionante. ¿Por qué? Porque ellos estaban prejuzgando, estaban prestando atención solamente a las células cancerígenas. Y olvidaron prestar atención total. Eso es lo que sucede cuando prejuzgas. Exactamente eso es lo que sucede cuando prejuzgas. Te pierdes del cuadro completo. No prestas atención a todo, porque estás prestando atención solo a lo que tú quieres ver. Y de hecho, el autor, de manera muy inteligente, habla de cómo se forma un prejuicio, cómo se forma una categorización en la mente de una persona. Te voy a compartir ahora esa información. ¿Qué te parece la información hasta ahora? ¿Te está gustando o no te está gustando? Si, no, tal vez, si te está sirviendo o no te está sirviendo. Déjame en los comentarios si te parece buena la información. Dice entonces el autor que el prejuicio es categorizar. Quiere decir, es la manera en la que el cerebro ordena las cosas. Tiene que etiquetarlo todo para poder vivir de manera adecuada. Fernando, gracias por estar siempre con el cuidado. Y hay tres pasos que el cerebro utiliza para prejuzgar. Primero, atención selectiva. Es decir, tú ves solo lo que quieres ver. Atención selectiva. Tú estás viendo solo lo que quieres ver. Segundo paso que usa el cerebro para prejuzgar es confirmación del prejuicio. Confirmación del prejuicio. ¿Qué quiere decir este? Una vez que tú estás viendo solo lo que quieres ver, tú ya sabes lo que quieres encontrar. Tu cerebro busca solamente esa información, solamente esos elementos. Por ejemplo, si tú dices, esa de allá es una mala persona, o ese de allá es una buena persona. Cuando tú prejuzgaste, cuando tú etiquetaste y dijiste, ese de ahí es una buena persona, ese de ahí es una mala persona. Ahora, tu cerebro aquí hizo atención selectiva. Observó solo lo que quería ver. Observó solo lo que quería ver. Seguido de eso, confirmó el prejuicio. ¿Qué quiere decir esto? Que buscó solo elementos que le confirmaran a él que esa es una mala persona y esa es una buena persona. Y por último, el cerebro hace reconocimiento de patrones. Lo cual significa reconocimiento de patrones que ya va a ver solo lo que vio en el pasado. Esa es una mala persona, ya nunca va a volver a ver, a menos que cambies y domines tus prejuicios, nunca va a volver a ver una buena persona. Porque cada vez que quiera alguien decirle, esa es una buena persona, su cerebro va a reconocer patrones y va a decir, no, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Realmente es increíble cómo el prejuicio hace que tu mundo sea un punto. Imagínate que esto, este pizarrón, así, fuera tu cerebro. Primero, esta fue una situación que tú estás observando. Un prejuicio es como ver el punto negro en la pizarra blanca. Un prejuicio es como ver el punto negro en la pizarra blanca. Tú te enfocas solo en eso, así. Tú te enfocas solo en eso. Entonces, hay que tratar de dominar los prejuicios. Si quieres lograr grandes resultados en la vida, para que puedas ver todo. ¿Cómo dominar los prejuicios? Y esto es el final de la presentación de hoy. ¿Cómo dominar los prejuicios? ¿Quieres saber cómo hacerlo? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Si quieres saber cómo dominar los prejuicios. La manera es la siguiente. Primero, obsérvese. Aprenda a observarse a usted mismo para darse cuenta cuándo está prejuzgando. Cuándo está criticando a los demás. Seguido, otro paso, es tener siempre incertidumbre constructiva. Incertidumbre constructiva. Como decía alguien en alguna ocasión, nunca confíes ni siquiera en tu propio cerebro. Así que ten incertidumbre constructiva. Pregúntate si estás actuando con raciocinio o estás actuando con prejuicios, con etiquetas. Si ya nada más estás repitiendo en automático la misma información una y otra y otra vez. Un prejuicio que ya tienes grabado en tu cerebro y que eso lo repites y repites y repites. Entonces, ten incertidumbre constructiva. Siempre pregúntate, ¿hay una nueva manera de hacerlo? ¿Hay una manera distinta de pensar al respecto de esto? ¿Hay una manera distinta de hacer las cosas? ¿Sí o no? Hola, dice Miguel de Jesús, disculpa, me gustaría que me orientaras, ¿qué puedo hacer en mi negocio? Tengo una competencia que justamente lo que hago o lo que trato de cambiar justamente lo hacen. No lo leí completo, Miguel, si me lo puedes mandar en partes o mándamelo por mensaje privado. Mándamelo en partes o mándamelo por mensaje privado. Y el último paso para dominar los prejuicios, que este es el que más me gusta, observe sus emociones. Observe sus emociones. Este es el paso más importante para dominar tus prejuicios. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene, todo lo que tiene una emoción probablemente conlleva un prejuicio. Sobre todo lo que tiene emociones negativas. Todo en lo que sientes emociones negativas es porque creaste un prejuicio. Siempre. ¿Por qué? Porque el prejuicio es centrarse en el punto negro, en el pizarrón blanco. Siempre que tú tienes una emoción negativa, algo estás prejuzgando. No se debe a que tienes algo guardado ni nada por el estilo. Simplemente estás prejuzgando algo, estás calificando de negativo algo que puedes verlo desde una perspectiva positiva. O estás calificando de negativo una situación que simplemente no tiene solución. Por lo tanto no tiene una calificación y tú deberías estar tranquilo. Así que cada vez que sientas una emoción es un prejuicio según este autor. Y bueno chicos, ¿qué les parece la información del día de hoy? No critican a los demás. Mejor critiquense a ustedes mismos para ser mejores cada día. Acuérdate que cuando señalas a alguien tienes los otros tres dedos que te señalan a ti. No criticas a los demás, críticate a ti mismo para ser mejor cada día. Cuando sientas emociones piensa y analiza cuál es el prejuicio que tengo en la mente y cómo puedo hacer para verlo de una mejor manera. Señores, señores, esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¡Qué gusto saludarlos! Señores y señores, déjame comentarios para ver si te gustó. Dale compartir para que llegue a más personas. De verdad, dale compartir. Si te gusta el Club de la Mente, por favor, compártelo para que llegue a más personas. Déjame saber en qué puedo apoyarte. Si quieres aprender a hacer tu negocio en Internet, si quieres invertir en Bitcoins, estamos próximos a sacar el curso gratuito de cómo ganar dinero con Hotmart. Dime, ¿a quién de ustedes le gustaría aprender a ganar dinero con Hotmart? Déjame aquí debajo en los comentarios. Yo quiero aprender a ganar dinero con Hotmart porque ya se viene totalmente gratis el minicurso introductorio de cómo ganar dinero con Hotmart. ¿Cuánto puedes ganar? 300 dólares extras al mes, 500 dólares extras al mes, 1,000 dólares, 2,000, 5,000, 10,000 dólares extras al mes. Todo depende de tu talento, de tu capacidad y de, obviamente, las ganas que tengas para trabajar. Un abrazo para todos. Esto es el Club de la Mente. Nos vemos mañana.